En el siglo XIX se creó una leyenda con la obra originaria de una escritora inglesa llamada María Tzeli que se tituló la creó una obra escrita que se tituló Frankenstein o el monstruo de Prometeo es una obra fantasiosa que luego se llevó, ya digo, a partir del siglo XIX al teatro con la creación de un monstruo que llevaba el nombre de su doctor o creador, Frankenstein y luego ya el cine en Hollywood por los años 30 se hicieron varias versiones con un excelente actor norteamericano Boris Karloff con Frankenstein un monstruo creado con restos de muertos miembros corazón, cerebro etcétera, etcétera más o menos pues esto sería lo que hoy se hace frecuentemente trasplante de órganos trasplante de corazón miembros, etcétera de hígados piñones y ya se trata en el futuro de trasplantar hasta cerebros y se logrará y digo que se logrará porque hace muchos miles de años ya Dios previó que el hombre lograría todo lo que se propusiese sin límite eso lo hallan en el libro bíblico del Génesis en el capítulo 11 versículo 6 por eso remontándonos un poco en el futuro hasta la actualidad vemos que efectivamente no hay límite en cuanto a la creación de cosas maravillosas por parte del ser humano ya en la técnica pues cada vez son los pasos más agigantados con microchip telecomunicación visión para la cirugía para la ingeniería la técnica construcción cualquier cosa o sea los avances son progresivos y cada vez más grande más impresionante y muchos de los descubrimientos que ya tienen no se hacen públicos por ser demasiado peligrosos para que la gente sepa o manipule cosas que pueden como en el caso del monstruo de Frankenstein en la versión fantasiosa al final el monstruo elimina a su creador como en la primera versión de la primera película del año 1930 que Frankenstein lanza a su creador le mata en la primera versión luego resudita en un molino que luego queman la gente por miedo al monstruo que era inocente porque a fin de cuentas el monstruo pues es una creación que han hecho no quiso venir al mundo sino que se unieron varios órganos para crear un análisis una prueba de la posibilidad de crear de muertos un vivo una nueva vida ¿por qué digo esto? como dije al principio el hombre no tendrá nunca un límite donde diga hasta aquí ya no puedo ir o sea la ciencia no hay no hay límite no existe o sea imagínense como el ser humano a lo largo del futuro de los siglos milenios con las técnicas cada vez más avanzadas ¿qué podrá hacer un ser humano dentro de un millón de años? o dentro de mil millones de años ¿qué técnica habrá? ¿qué se podrá realizar? no entra en la mente humana lo que el ser humano puede realizar imposible ni tan siquiera lo que hará dentro de mil años ¿por qué digo esto? miren el ser humano de toda la vida ha estado controlado por otros seres de potencia e inteligencia y poder infinitamente mayor que el ser humano pero estos seres siempre han trabajado en la oscuridad o sea han manipulado seres humanos como conejitos e indias o sea la tierra es un laboratorio de experimento y se ha experimentado se han hecho como dije en otros vídeos se han hecho religiones hay en la tierra actualmente pues habrá 30.000 religiones diferentes 30.000 y de sectas religiosas quiero decir análogas a la religión que sea 300.000 sectas y como en la ciencia va avanzando cada vez más sectas más religiones sin límite pero ¿quién cree usted que está detrás de todo esto? ¿ustedes creen que el creador del universo se entretiene en experimentar con la humanidad? ¿necesita Dios saber cosas que no sabe? dicen las escrituras que el creador del universo es omnipotente y eterno no ha estado nunca creado por otro ni puede morir jamás y tampoco tiene que aprender la sabiduría es perfecta eterna no hay nada que aprender él ya tiene en su potencia en su ser todo lo que la humanidad podrá aprender en mil millones o cien mil millones de años o sea no hay nada que aprender ya está todo el hombre sí o la mujer claro el ser humano tiene que aprender digo esto porque resulta que hay otras entes que manipulan a la raza humana y lo sabe mucha gente que hay gobiernos gobiernos norteamericanos y otros gobiernos saben perfectamente la influencia de extraterrestres en relación con gobiernos humanos o sea la colaboración estrecha o la colaboración con religiones como el Vaticano son esclavos y sumisos de estas entes de poder fáctico y sobrenatural trabajan con ellos para el mal de la humanidad no para el bien porque si fuera para el bien de la humanidad el trabajo que hiciesen con otros seres de mayor potencia y magnitud que el ser humano extraterrestre la humanidad no tendría guerras no habría contaminación no habría droga no habría criminalidad no habría injusticias sociales de muy ricos y muy pobres o sea esos extremos cada vez más grande más amplio no habría gente muriéndose de hambre no habría nada si hay una mente perfectas ordenadas científicamente imponentes pues habría la posibilidad de crear un orden justo para que tanto personas como animales puedan vivir en paz en limpieza en prosperidad en tranquilidad mental en justicia pero ven que las injusticias la criminalidad la corrupción política y más corruptos religiosos y hablo en general pero más que encabezando al Vaticano que es la organización criminal más diabólica del mundo la que más muertes horrores matanzas violaciones de niños asesinatos rituales satánicos o sea es el centro es decir el foco de todos los demás crímenes y atrocidades que se han cometido y se cometerán en la tierra fíjense que como dije al principio hablando de la creación de de esta escritora inglesa del siglo XVIII Mary Shelley Frankenstein o el monstruo de Prometeo que es una creación de restos de muertos vivos pues fíjense que en la tierra en la actualidad muchos de los seres humanos que están mezclados son creaciones precisamente del tipo fantasioso de Frankenstein son creaciones con restos de humanos para manipular a estas creaciones ponerlas en puntos claves y controlar la tierra se han dado cuenta que muchas veces han desaparecido mucha gente bueno en general desaparecen en la tierra pues anualmente un cálculo de un millón serán más no se puede saber porque fíjense que en África o en la India o en Asia bueno desaparecen o mueren mueren de hambre por ejemplo millones todos los años nadie se entera ni le importa bueno a nadie se inmuta por ver que han muerto dos millones de niños de hambre la gente no le quita el apetito y menos a estas organizaciones criminales políticas corruptas el Vaticano ellos quieren su fortuna vivir bien y pisotear los derechos de todo el mundo y asesinar y violar niños lo que sea pero que se mueran de hambre eso además le alegra porque dice se despeja un poco el temor a que estas masas hambrunas avancen y abalancen hacia continentes europeos modernos y acaben con la cultura mundial pues quiero decir que hay puestos claves en política en religión en sociedades ocultistas satanistas son mentes y cuerpos creados precisamente con otros cuerpos humanos han oído hablar alguna vez del chupacabras que a veces animales aparecen seccionados pero con bisturís naturalmente y nadie sabe donde van esos restos de hígado corazón cabeza aparte de las personas que han sido manipuladas que han sido raptadas que han sido desaparecidas fíjense que un caso de los muchos que hay por ejemplo si leen algo en internet pueden hallarlo que en muchas épocas de la historia de la humanidad pues han desaparecido regimientos de soldados ante la vista de todos claro tanto chinos como turcos ingleses franceses españoles pero regimientos enteros ante la vista de todos que estaban en una guerra en un descampado en un monte en una batalla como sea ha bajado una nube perduzca los ha cubierto se ha levantado la nube y la gente desaparecida ¿dónde creen que van a parar? algún día lo diré pero es el pensamiento que tienen que hacerse ¿dónde van a parar? ¿dónde van a parar los miles y miles de hombres mujeres y niños desaparecidos con sus aviones y sus barcos en el triángulo de las Bermudas? ¿dónde creen que van a parar? los han hallado han hallado esos miles de barcos ni uno yo le he dicho muchas veces van a Marte parte de todo ese equipo de personas desaparecidas ¿para qué creen que van a Marte? ¿quién está en Marte que atraen magnéticamente electromagnéticamente barcos, aviones personas como los cuatro aviones del atentado terrorista a las Torres Gemelas de Nueva York del 2001 11 de septiembre ¿dónde están los cuatro aviones? no están en las Torres Gemelas ni en el Pentágono ni en la Casa Blanca están en Marte también con los pasajeros ¿por qué Marte? porque hay pirámides en Marte y las hay en la Luna ¿por qué en la Luna piensan que hay una nave extraterrestre que podrían caber para viajar para millones de personas pero está vacía solo encontrar un cuerpo momificado de una mujer que también cuando hable como es justo y como tiene que ser para unos cuantos miles curiosos a la gente que despierte la mujer extraterrestre momificada en la nave esa gigantesca una nave que tenía tres kilómetros y medio y tiene y 500 metros de alta o sea hay millones tranquilamente sentaditos ¿dónde están esos millones? ¿por qué esa nave? ¿quién es esa mujer? esas preguntas las tengo yo en respuesta cuando me inviten a un programa delensivo de masas con la idea de alcanzar esas masas relataré este y los demás enismas y misterios uno detrás de otro hay misterios que van a causar mucha sensación como el de las calaveras de cristal ¿qué creen ustedes que hicieron y para qué las calaveras de cristal hace miles de años unas manufacturas que hoy no se pueden realizar o sea la perfección y el pulimiento de esas calaveras es impresionante hoy las maquinarias pulidoras con punta de diamante no lo podían realizar cuando menos hace miles de años no tenía ni punta de diamante ni hierro ni acero ni nada ¿cómo van a hacer eso? se han analizado las calaveras hay de cristal de diorita o de otros materiales no solamente de cristal calaveras pero cumplen la misma función en su día diré que son esas calaveras de cristal ¿quién las hizo? ¿cómo funcionan? como las piedras ricas más o menos en semejanza todo esto lleva a un pensamiento la gente no se da cuenta ni quiere darse cuenta que están siendo manipuladas y controladas por unas entes superiores una vez dijo el científico físico Heckings un hombre científico premio Nobel que está paralítico parapléjico una silla no se puede mover nada solo un dedito y mueve con un ordenador que puede hablar dialogar pero no se mueve está totalmente parapléjico pero ese hombre dijo una verdad muy grande él sabía que los gobiernos sobre todo los gobiernos norteamericanos tienen relaciones directas con extraterrestres hace mucho tiempo los tenía ya Hitler y los nazis del Testerray pero él dijo cuidado con los extraterrestres por la experiencia humana de que cada vez que españoles ingleses o americanos o quien sea colonos han entrado en otras tierras más primitivos que ellos lo único que han hecho es expoliarlo todo robarlo todo oro tierra árboles personas animales todo vez tras vez se ha repetido la historia entrar robar llevárselo todo y masacrar a la gente y es decir cuando alguien invade una nación una tierra un país si va con buenas intenciones se haría público y mostraría públicamente bueno pues voy a ayudaros venimos de tal sitio y vamos a hacer esto por vosotros y tal si os parece bien pero por qué ocultarse y dónde están los resultados aparte de que el único beneficio han sido los que colaboran con ellos con extraterrestres religiones políticos profecias sectas satánicas ocultistas políticos que hacen infortunas por el único hecho de guardar silencio o si hablan sean eliminados fíjense una cosa uno de los temas que yo quiero sacar y lo sacaré seguro además es el de los gigantes que hay metidos artificialmente en rocas artificiales lo sabe mucha gente no lo sé yo solo lo sabe mucha gente antes se suicida que cantar lo que sabe pero gente de la nasa de la cia de los gobiernos del vaticano antes se toman se envenena vamos quieren morir antes porque sabe que enfrentarse a estos monstruos por delatarles significa su ruina y su desesperación o sea están temblando como hay gente de los medios televisivos de potentes claro que antes de dejar que yo diga algo en sus medios se suicidan o sea prefieren arruinarse ellos mismos una corta de emisores y desaparecen así de peligroso tal asunto y hablo con esto de los gigantes que están dentro de rocas lo hay en España lo hay en todo el mundo son creaciones hablando del monstruo de Frankenstein la creación con un resto de muertos creaciones por estas entes que controlan ya la tierra hace muchos milenios esas creaciones gigantes o nefelín tienen una facultad que es peligrosísima por eso los protegen los ocultan vamos hay una protección impresionante mucho más grande estas rocas protegidas que el área 51 de Nevada y si alguien entra en el área 51 donde hay una base de extraterrestres lo tirotean sin contemplaciones así de claro sin preguntarle pues estas rocas con gigantes humanos ¿qué tienen estos gigantes? que aparte de desbaratar toda la historia de la humanidad cuando se abran o sea todo hay que reescribirlo todo de nuevo todo es una falsa un montaje impresionante que lo único que ha causado es muerte guerra destrucción contaminación mundial odio racismo religiones bueno desastre pero ¿sabe que estos gigantes tienen su DNA perfectamente? el nuestro está variado el DNA ácido desobulutrico es un método un sistema que tenemos para cada 7 años recuperación y renovación de nuestras células de todo el organismo de los huesos de la carne del pelo de los ojos de todo se renuevan cada 7 años tenemos otras células diferentes y las viejas mueren pero está variado de tal manera que cada X tiempo deja ese sistema de función deja de funcionar y las células se empobrecen y se transforman en células viejas débiles hasta la muerte el cuerpo se hunde se debilita los gigantes no y es más seguirían creciendo y creciendo sin límite por eso han encontrado gigantes de 3 metros de 5 metros de 10 metros si ese DNA se traspanta en los seres humanos puede funcionar y esa mutación o ese cero o como se llame ese antidoto haría posible que el ser humano recupere ese DNA sano y no se envejezca ni se muera pero ante el temor de que si el ser humano consigue hoy la transformación perfecta de su organismo la gente al no morir no envejecer no enfermar muchas organizaciones se derrumban quiere decir ya no hay misas ni funerales porque no se mueren claro el negocio de la muerte es un negocio fabuloso de hecho la religión ha hecho inmensa fortunas con el temor al más allá a la muerte y todo o sea inmensa fortunas si le enseñan a la gente o consiguen que la gente deje de enfermar y morir hospitales médicos funerarios religiones políticos bueno se derrumba el sistema y claro si hoy no hay trabajo para cientos de millones de personas cuando nadie se hace viejo ni muere como va a haber trabajo para gente que no se va a ningún lugar del trabajo a no ser que lo asesine es muy complejo todo esto por eso comprenderán que mi voz y mi entrada está terriblemente prohibida en medio de comunicación porque si yo canto claro tengo que cantar y tengo que enseñar cosas pero no en un vídeo youtube tengo que ir con un equipo de televisión enseñar las rocas verlas analizarlas meter un cable ver que hay un gigante y luego abrirlas es un proceso que va a costar y va a costar con masas de gente protestando para que se abran esas rocas porque no querrán abrirlas es muy complejo todo pero una cosa les aseguro la verdad va a salir y estos entes extraterrestres van a ser echadas de la tierra y se va a descubrir toda la verdad y claro estos por eso desde se encuentra que hay tanta corrupción política hacen tanta fortuna la gentuza criminal pedófila criminal del Vaticano inmensa fortuna los aplauden hacen crímenes atroces y miran la gente los pasan por alto y les felicitan encima se felicitan unos a otros noblezas religiones políticos sectas satánicas el illuminati el club se protegen porque están manipulados también por extraterrestres y les han engañado les dicen ahora vamos a dar poder y dinero cuando establezcamos el nuevo orden y el microchip vosotros vais a ser los gobernantes y vuestra generación y vuestros hijos para siempre y están convencidos de que eso va a ser así por eso se han hecho fríos indolentes les da igual si se elimina la entera humanidad mientras ellos queden con vida no tienen ya conciencia por eso roban lo que pueden y la gente los tapa y los oculta mientras la población gime sufre desesperación pobreza arruinamiento no se dan cuenta de que están siendo algunos lo intuyen otros lo saben por entes extraterrestres que están pisoteando y arruinando la tierra y a la humanidad entera comprenden ahora el hecho de que yo hable en medios de comunicación va a ser para mucho para mucha gente para la tierra una liberación gigantesca eso será así y el hecho es el siguiente muchos agentes del gobierno incluso políticos y gente científico los han hecho callar por terror miedo asesinándolos bajo ecuación como la NASA como gente de la CIA tapándose unos a otros porque saben que si cantan los eliminan ¿por qué creen que Ricard no canta? porque saben que de ahí no sale de la cárcel si habla una sola palabra de la gente que intervino en aquel crimen satánico eso a modo de ejemplo tienen todos miedo terror yo no por el contrario todos estos que he numerado hace un rato me temen a mí como a la peste y saben que el día que yo cante todo su sistema se hunde con ellos mismos cuando se saque solo un gigante empezará la cuenta atrás para la caída de Babilonia la grande y la caída de todo el entero sistema de cosas porque la ayuda que tengo y la que viene es del exterior como estos extraterrestres vinieron del exterior para pisotear la tierra manipularla y explotarla ánima amigos que está mucho por resolverse para bien de muchos y para mal de otros y y y y y y y y